Feli estaba raro, era obvio. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Me dijo que nada, pero no le creí y empecé a insistir. ¿Pasó algo con el laburo? ¿Te peleaste con tu papá? Y así cubrí cada ítem de su vida. Llegué a preguntarle si alguna de sus salidas había derivado en embarazo. No imaginaba ni ahí lo que estaba por decirme. Hasta que no sé cómo ni por qué, se me prendió la lamparita y me animé a preguntarle. ¿Es algo de nosotros? Sí, me contestó. No me lo olvido más. Félix estaba sentado en el sillón y yo, medio acostada. Me paré en el acto. ¿Qué de nosotros? Bueno, estuve pensando. Viste que yo salgo con distintas chicas y está todo bien. No es nada muy en serio. Pero después está mi relación con vos. Tenemos una dinámica distinta. Me siento cómodo contándote todo. Compartimos un montón, menos la parte de salir. Y entonces pensé que podríamos salir. ¿Chan? ¿Qué? ¿What? Lo primero que le pregunté fue hacia cuánto se había dado cuenta de esto. Ayer, en el campo. Lo hablé con un amigo, me contestó. Ah, ok. Ayer. Pará, que te cuento mi versión, le dije. Y pasé a relatarle que lo tenía en mi cabeza desde hacía rato, pero que no me animaba a decírselo por miedo a perderlo. No quería que él me mirara con cara de, estás loca. Y que la relación pasara a ser incómoda. Le aclaré que él, para mí, era muy importante. Que era tema de debate de mis amigas. Él fue muy lógico ante mis miedos y me planteó probar. Pongámonos de acuerdo en que, si esto no funciona, vamos a volver a ser los amigos de siempre. Me propuso. Yo acepté, sin poder acreditar, lo que estaba pasando. ¿También voy a tener que tomar yo la iniciativa para un beso? No, me preguntó Félix. Y sí, había que chapar e inaugurar el cambio de vínculo. Esa noche no dejé a Feli pegar un ojo. No podíamos parar de hablar. Le preguntaba, ¿esto es real? ¿Está pasando? ¿No estamos soñando? No me la está contando nadie. Nos pusimos de acuerdo en esperar y no contar nada a nuestras familias aún, para que pudiéramos disfrutar sin peros. Los cuatro hermanos éramos muy amigos. Había mucha mezcla familiar y mucho que perder. Que sea algo nuestro, por un tiempo, fue el lema. A las 7 am de ese lunes, cuando la gente empieza a activar y el mundo arranca, recién ahí lo dejé dormir. Pero yo tenía que descargarme con mis amigas. Ellas no podían no saber. Les conté la gran noticia. Estallaban mis grupos de WhatsApp con No lo puedo creer. Al fin. Era hora. Esto huele a incesto. Ese día, ¿qué pude haber trabajado? Si mi ex jefe me lee, perdón. Pero dediqué el lunes a atender un llamado detrás del otro. Aunque no había dormido, no tenía sueño. Sino niveles altísimos de adrenalina. Volví a casa a la tarde. Y al principio, se sentía raro. Félix y yo vivíamos al lado, pero separados. Lo que duró un suspiro. Todas las noches, dormíamos en casa o en la de él. Estábamos todo el tiempo juntos. Pusimos primera. Obviamente, no existió tal cosa como primera cita, donde yo te cuento de mí y te pregunto sobre vos. Desde el día 1, pasamos a ser Feli y Clary. ¿Todo se dio tan natural? Tampoco hubo tal cosa como propuesta de noviazgo, aunque todos los años comemos pizza el 23 de febrero, conmemorando aquel día en que me propuso dejar de ser amigos. Hasta que, en octubre de 2014, después de haber desistido en la búsqueda de nueva casa donde mudarnos, decidimos ser prácticos, hacer un agujero en la pared y unificar los departamentos. El suyo pasó a funcionar como cocina y living y en el mío estaba la cama. Pero bastante antes de eso, hubo otro hito en la relación. Blanquear el vínculo a nuestras familias. Era un paso muy importante. Félix Ese lunes, después de la charla del domingo, Clary y yo fuimos a comer a lo de nuestros viejos. Pero como hermanastros, porque la relación no estaba blanqueada aún. Mi trato hacia ella tenía que ser como antes. Nada de besito en la boca o de darnos la mano en la mesa. La situación era muy parecida a la de Monica y Chandler cuando están en Londres para el casamiento de Ross. Esconder la relación tenía su encanto y algo de adrenalina. Algo que no viví con tanta aliviandad fue esto de ser salidores y vecinos a la vez. Yo quería estar saliendo con Clary, no pasar a convivir. Me empecé a sentir un poco invadido en mi casa, que era mía y de Nelson. Gracias. 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 Gracias.